buenos días a todos bueno ya estamos terminando el año este va a ser uno de nuestros últimos vídeos y como siempre quería dar las gracias por todo el trabajo durante todo este año que han hecho mis compañeros todos los compañeros desde almacén hasta oficinas y por supuesto irene que es la que está aquí grabando todos los días y a raíz del que es quien promociona los vídeos online también gracias a todos es un gusto trabajar siempre con vosotros y por supuesto gracias a los clientes clientes que personas que nos seguís que no sois clientes no compráis pero nos seguís a través de las redes sociales y es la verdad un gusto que sigáis viendo nuestros vídeos hoy os vamos a presentar una centralita detectora de gases que es una bx 280 del fabricante veinat es un fabricante con el que estamos trabajando y la verdad es que trabajamos muy bien desde hace un tiempo y os vamos a presentar esta centralita que es una centralita detectora de gases como os he dicho de dos zonas como bien nos indica la caja es un modelo bx 280 de dos zonas para dos ondas una centralita dos ondas detectoras tenemos las instrucciones muy importantes ya sé que la gente muchas veces no las lee coge las instrucciones y lo primero que hace es tirarlas pero muy 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 importante leer las instrucciones identificación del producto aquí tenemos la propia centralita y dentro de lo que es la centralita del plástico que lo envuelve de lo que es la centralita del plástico que lo envuelve lo hemos sacado para que lo veáis está el test este test nos indica que esta centralita funciona salida de fábrica perfectamente testeada y está correcta entonces esto nos identifica el buen funcionamiento de la centralita la propia caja nos indica que es original nos indica que es una bx 280 de dos zonas y las instrucciones siempre nos vendrán estos cuatro elementos dentro de una centralita detectora de gases no tiene nada más como os digo dos zonas para funcionamiento zona 1 zona 2 dos ondas o una sonda puede trabajar con sondas glp o con sondas de gas natural y tenemos en stock pues lo que necesitéis gracias y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.